Siempre lo importante es ganar, creo que al final hemos conseguido que se queden los tres puntos en casa y bueno, sí, lo que tú dices, un partido feo, un partido difícil en el que si llegamos a haber transformado el penalti pues bueno, creo que nos hubiésemos ido al descanso con una ventaja de 2-0 y bueno, creo que hubiese sido muy diferente pero bueno, ya no queda otra, es una victoria muy importante, sobre todo después de la derrota tan abultada que veníamos del fin de semana pasado y bueno, creo que esto ayuda a la moral del equipo y nada, a seguir trabajando que queda todavía mucho Bueno, sí que venía de estar seis meses parado, físicamente lo noto, pero bueno, creo que poco a poco ir cogiendo ritmo a base de los minutos y la confianza que me está dando el míster y bueno, espero no dentro de mucho llegar a mi nivel Sí, creo que el equipo una vez más ha demostrado lo unidos que estamos, lo fuerte que somos, ya te digo, como te he dicho antes después de la derrota tan abultada que veníamos la semana pasada, bueno, el equipo ha vuelto a demostrar que eso, lo que te digo que estamos todos muy unidos, que somos un equipo muy compacto y nada, queda mucho, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir peleando y mañana vuelta a entrenar otra vez para preparar el próximo partido Bueno, sobre todo lo que tú dices, desde mi experiencia, pues intentar ayudar todo lo que pueda y bueno, creo que desde mi trabajo, desde mi esfuerzo, pues bueno, la bienvenida que me han dado los compañeros es muy buena y bueno, a base de ese trabajo que te digo diario, pues intentar ayudar a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!